¿Vos pagas la patente de tu auto? Sí, la tengo al día. ¿Vos? No, no la pago. ¿Vos ya pagaste los impuestos municipales? Encima, sí. ¡Para aquí! Viejo, ¿vos pagaste los impuestos municipales de la casa? Vos sabés que me olvidé, pero no hace falta. Cuando eras chico, te asustaba. Ahora, de grande, te enseñan. Aprovecha la moratoria para ponerte al día con tus deudas municipales. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Formosa. Mientras más hacemos, más podemos hacer.